¿Qué pasa amigos? El día de hoy les traigo una reseña de esta cortadora que tengo aquí en mis manos de la marca Montolite Se llama Mini Puma y corta tiles hasta de 18 pulgadas Así que vamos a abrirla a ver cómo se mira Aquí está, viene en su cajita protectora En realidad aquí trae un storage, no sé para qué sea Pero se abre y se cierra Vamos a sacarla de su caja Y aquí la tienen, viene con un poquito de aceite Este aceite es para que se lo echen en el riel cuando se pone un poquito duro de ir para adelante y para atrás Básicamente esta cortadora te va a cortar 18 pulgadas Aquí tiene esta llave para apretar La cual te va a dejar que ajustes esta Tiene desde obviamente derecho hasta 45 De hecho tiene más de 45, tiene casi hasta 60 grados para cortar cerámica en ángulo Ahorita la vamos a calar en cero y la vamos a apretar Y vamos a cortar porcelana, mosaicos y hasta un pedazo de vidrio Así que vamos a cortar eso Y entonces dirán para qué me sirve a mí una cortadora de este tamaño Bueno, esta cortadora está pequeña, tiene de largo Tiene 27 pulgadas Entonces tú la puedes estar utilizando dentro de la regadera donde estés trabajando En la cocina Y así si estás cortando tau de porcelana o de cerámica Vidrio, mosaicos que se puedan cortar con esta cortadora Te vas a ahorrar bastantes viajes de adentro hacia afuera O tener que poner un cerrucho de agua Porque eso te va a tomar mucho tiempo y limpieza Este básicamente lo puedes poner encima de la granita Obviamente con una tela protectora, un cartón O si estás trabajando en un baño Te puedes meter una mesa como esta Y ahí puedes estarla arriba Ahorita vamos a calar Vamos a cortar esta pieza de 8x8 Si se dan cuenta también tiene aquí la guía Para hacer cortes repetitivos Por ejemplo si quieren hacer 20-30 cortes de 5 pulgadas La ponen en el 5 Ponen su pieza Y entonces lo que van a hacer es que le van a hacer Hacia atrás En el primer pedacito Y ya después de ahí Le van a dar hacia adelante Suben Cortan Entonces ahí queda Esta porcelana es casi de 1.5 pulgada de grueso Un poquito arriba de 3.8 También tenemos este pedazo Que es un hexágono Igual lo vamos a calar Se lo ponemos ahí Ahí queda Vamos a calar también un pedazo de vidrio Si se pueden fijar aquí Es vidrio La carátula está pintada Así que vamos a darle aquí Ahí quedó Quedó el vidrio Y ahora vamos a calar Una hoja de mosaicos Entonces vamos a calar Como corta el mosaico Lo ponemos aquí en seco primero A la mitad Ahí está más o menos Y ahora vamos a calar A la mitad Ahí está, de todo Se me quebró uno porque le di un poquito muy fuerte Pero por ahí Por ejemplo si van a empezar En una backsplash Pueden empezar con enteros aquí Ya solamente aquí les podría hacer falta Un bloque de esos De espuma con diamante Para que estos no quedaran tan filosos Y básicamente Esta cortadora Aunque parezca pequeña Les puede servir para muchas cosas Les puede servir para un baño entero Hasta 12x24 lo pueden cortar aquí En el lado corto Y de ahí para abajo 16x16 12x12 Y todos los demás tamaños Sin tener que estar de adentro para afuera Con la grinder o con el serrucho de agua Así que esta es una muy buena inversión Como les digo tiene su guía Para hacer cortes repetitivos Tiene Para hacer cortes Por ejemplo aquí Cortes 45 Cortes en 30, 15, 60 grados Y luego para guardarla Pues le damos todo para acá Le apretamos Y aquí queda nuestra Y tenemos nuestra Nuestra cajita Donde la ponemos Ahora aquí la guía nos queda un poquito saltada La recorremos Listo Así que amigos Esta cortadora Es una de las más versátiles Que pueden encontrar Debido a su tamaño Les digo que pueden cortar Hasta tiles de 18 pulgadas Y de 24 en el lado corto De 12x24 Les va a ahorrar mucho tiempo Especialmente si están haciendo un baño En el segundo piso Y no pueden cortar en el segundo piso Que sea una remodelación Y donde la pueden comprar La pueden encontrar en línea Yo sé que la pueden encontrar En la página de ToolsForFloaring.com O también localmente Pueden ir a sus tiendas locales Y preguntar si ellos Distribuyen la marca Montolit Y si no las distribuyen Ustedes les pueden preguntar Que si pueden Empezar a distribuirlas Porque es una herramienta Muy buena Y les va a ahorrar mucho tiempo Así que sin más y nada Síganme en todas mis redes sociales Como O-B-F-Tile O-B-F-Tile TikTok estoy más activo Instagram también Aquí en YouTube Estoy tratando de poner más videos seguidos Y en Facebook también me encuentran Por ahí los miro Denle un suscribir aquí Para que les avise YouTube de los videos nuevos Y sin nada más que decirle Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!